Y arrancan con la velocidad del internet del grupo TV Cable, por fuera Macachen sale resueltamente a tomar la delantera, en el segundo lugar corre Tequiero Muñeca, por fuera Curly, en seguida Solo Papá, por fuera Doctor Bolito, en los últimos lugares Cuanos y el Infierno, faltan 800 para la meta, Macachen adelante con dos cuerpos de ventaja, Curly viene segunda, a su lado corre Solo Papá, por fuera pasando Doctor Bolito, en el quinto lugar Tequiero Muñeca, luego Cuanos, en el último lugar el Infierno, van a tomar el poste de los últimos 500 de carrera, sigue en la delantera Macachen con dos cuerpos de ventaja, segunda Curly, en el tercer lugar por fuera Solo Papá, a su lado Doctor Bolito, luego Tequiero Muñeca, hicieron su ingreso a la recta final, Macachen adelante, por dentro se viene Tequiero Muñeca, por fuera ataca Curly, son los últimos 200, Macachen, Tequiero Muñeca por dentro a medio cuerpo, tercera Curly, último 100, Macachen se defiende, Segunda Tequiero Muñeca, segunda Tequiero Muñeca, Macachen, cierra la temporada con Yandri Barra, luego Tequiero Muñeca, el Infierno, Curly, Cuanos, Doctor Bolito, Solo Papá, y así llegaron.